¡Feliz cumpleaños! Sara, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, mira, mira tu madre, es que ni se lo cree. ¡Ay, yo me muero! Todos vamos a morir. La cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte? Pues tu primo al limbo, porque tus tíos no lo quieren bautizar. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos en el limbo? Tú sí. Uno, tenemos que juntar de nuevo a tu padre y a mi madre para que se casen. ¿Y usted quién es? Yo soy la otra. ¿Le dejo yo? ¡Que se ha creído! Dos, tenemos que separar a Sara y a ocho para que no se casen. ¿Qué pretendéis vivir con nosotros? Hombre, esto, bro, no pensaría que os íbamos a echar de casa. No voy a poder, habla tú con ellos. Dani está muy preguntono. ¿De dónde venimos? Nuestros antepasados eran monos. ¿El abuelo es un mono? Y Paulita muy contestona. ¡Arriba! Sí, menos gritos, milagritos. Menos mal que con Cris lo estamos haciendo bien. ¡Ya arranco yo las coletas con mis propias manos! Lo de la crianza consciente funciona. He empezado a salir con un chico de mi clase. ¿Qué? Mamá, papá, estos son Pelayo y sus padres. ¡Hola! ¡Buenos días, familia! ¿Has conseguido un trabajo? No. ¡Yupi! ¡Toma! Puedo el respeto que hay invitados. ¡Qué envidia! Creo que Javier tiene una aventura aquí. ¿Pero qué mujer iba a querer estar con Javier? ¿Un chupito para celebrarlo? Dios mío. Tremín Topic. ¿De dónde ha sacado este tío? Estamos aquí reunidos para... La fiesta acaba de empezar. ¡Buenos amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡IA ANXIAS!